Hola, en este vídeo haremos una breve revisión de la persistencia de fibras de mielina retiniana. En una primera parte hablaremos de la persistencia de fibras de mielina retiniana propiamente dicha y en la segunda parte hablaremos del síndrome de Strazma. Lamentablemente este es un síndrome infradiagnosticado con frecuencia y que deberíamos conocer bien por el impacto visual que tiene en las personas afectadas. Así pues, comenzaremos hablando de la persistencia de fibras de mielina retinianas. La mielinización normal del nervio óptico acaba en la lámina crigosa y no penetra intraocularmente. La persistencia de fibras de mielina retinianas se define como la extensión ocasional de la mielinización dentro del globo ocular, intraocular. Y esto puede ocurrir en las fibras nerviosas de la cabeza del nervio óptico, en la papila, o en las fibras nerviosas de la retina neurosensorial. Esta extensión de la mielinización la podemos ver desde la papila ocupando la retina o la podemos ver aislada en la retina sin tener contacto con la papila. Dicho de otra manera, la lámina crigosa ejercería de frontera en condiciones normales de la zona mielinizada y la zona no mielinizada, definiéndose así la persistencia de fibras de mielina toda aquella mielinización anterior a la lámina crigosa. En la fotografía podéis ver una persistencia de fibras de mielina en el mismo borde papilar que penetra en la retina neurosensorial. La persistencia de fibras de mielina fue descrita por Rudolf Bitschoff en 1856. Y la apariencia de las lesiones son parches, estriados blancos, blanco-grisáceos, también están descritos como nacalados, con los bordes plumosos, los finales que se parecen al terminal de una pluma, y que siguen la distribución de las fibras nerviosas de la capa de Henle. Más frecuente es que sean yuxtapapilares, se encuentren alrededor o contiguas al disco óptico, y en algunos casos en los cuales tienen más tamaño, pues pueden llegar a incluso ocultar la papila. También es frecuente que rodeen las arcadas vasculares, y algunos estudios han encontrado que la región peribapilar superior tenía más número de persistencia que en otros lugares. Pero lo podemos encontrar, como hemos dicho antes, en cualquier zona horaria de la papila, o incluso completamente aislados de ella, como en la foto superior, en la cual veis una persistencia de fibras de mielina aislada de la papila en una zona de la arcada vascular. En la mayor parte de los casos estas lesiones son asintomáticas, y corresponden a hallazgos en los exámenes oftalmológicos de rutina o por otras causas. En la foto inferior veis un dibujo en el cual se representa la disposición de las fibras nerviosas en la retina, y esta disposición es la que tenderá a adoptar la persistencia de fibras de mielina. La persistencia de fibras de mielina retinianas la vamos a encontrar entre el 0,3% y el 1% de los pacientes que veamos. Y antes de hablar de su patogénesis, vamos a hablar un poco de la embriología y del desarrollo de la mielinización. La mielinización comienza en el quinto mes de embarazo, en el quinto mes de vida intrauterina, y se desarrolla hasta el momento del nacimiento. Va desde el quinto mes de embarazo hasta el momento del nacimiento. La mielinización comienza en el cuerpo geniculado lateral, a nivel del diancéfalo. Al séptimo mes llega a la base del nervio óptico, justo por delante del quiasma, y comienza a partir del séptimo mes, a partir de ahí. Y en el noveno mes termina en la zona posterior a la lámina cribosa, justo antes del nacimiento. En la patogénesis hay diferentes teorías, pero desde luego la lámina cribosa actúa como una barrera de la mielinización. La primera teoría hablaría de que se produce una mielinización más adelante de la lámina cribosa debido a alteraciones en esta propia lámina que permiten que los oligodendrocitos pasen y continúen mielinizando. Hay otra teoría en la cual no es la culpable la lámina cribosa, sino que hay una serie de migración de células heterotópicas durante el desarrollo intrauterino, otra teoría hablaría de la presencia de coristomas de oligodendrocitos en la retina y que a partir de ahí se produciría la mielinización. Y como veis está bastante discutido la patogénesis, las teorías que justifican la mielinización en zonas anómalas. Está discutido y también se ha postulado que la densidad de astrocitos en la lámina cribosa actuarían también de barrera de los oligodendrocitos. Y hay estudios en los cuales se ha contrastado que esta presencia de astrocitos de alguna manera limita la migración de los oligodendrocitos. Y bueno, que conozcáis que hay todas estas teorías, pero que no hay ninguna que justifique o que de alguna manera aclare este proceso. Normalmente, la persistencia de fibras de mielina retinianas suele aparecer como un signo aislado y único. Sin embargo, puede estar asociado con diferentes patologías. Por ejemplo, la miopía y la ambliopía. Si se asocia la tríada de fibras de mielina retiniana, miopía y ambliopía, estamos hablando del síndrome de Stratsma. Aparte de la miopía y la ambliopía, se ha asociado también con el estrabismo, con el nystagmus, la neurofibromatosis, la angiectasia retiniana, síndrome de Down, la vitriorretinopatía autosómica dominante, la mielinización familiar de las fibras retinianas, coloboma, plasia medular, pupila de Marcus Gunn, cratocono, craniosinostosis, hidrocefalia y síndrome de Gorlin. Este último es un trastorno hereditario autosómico dominante que predispone principalmente a la proliferación de tumores como los carcinomas vasocelulares y los queratoquistes magilares. En la fotografía podéis ver una persistencia de fibras de mielina localizada en la arcada temporal superior y en la papila. En este caso es un síndrome de Strachman, paciente con esta persistencia que estáis viendo, miopía alta de predominio de asil y ambliopía. La mayoría de los casos de persistencia de fibras de mielina son asintomáticos, pero también hay casos que pueden presentar clínica, como por ejemplo defectos campimétricos. Si os fijáis en las fotografías de la derecha, tanto la superior como la inferior, es lógico que estos pacientes puedan tener un defecto campimétrico del tipo de aumento de la mancha ciega. Otros casos pueden tener escotomas anulares, como por ejemplo el de abajo a la izquierda, que podéis ver que tiene una persistencia importante de fibras de mielina tanto en la papila como en las arcadas superior e inferior. En este caso es muy lógico que tenga un escotoma anular. También puede haber escotomas periféricos cuando se encuentren persistencia de fibras de mielina aisladas de la papila en zonas de la retina. Y aparte de los defectos campimétricos, también puede haber alteraciones en la función visual cuando la persistencia de fibras, que es infrecuente, pero también existen y se han descrito casos de persistencia de fibras de mielina en la mácula. Pues ahí puede haber una alteración de la agudeza visual. También en aquellos casos en los que la extensión de la mielinización es importante, puede haber una afectación de la función visual. En cuanto al pronóstico, la persistencia de fibras de mielina retiniana son lesiones estables que raramente evolucionan, raramente progresan y raramente también presentan regresión o desaparición. Sin embargo, se han descrito casos de progresión de la mielinización y también se han descrito casos de regresión o desaparición de estas lesiones. En los casos en los que se ha descrito regresión o desaparición de la persistencia de fibras de mielina retiniana son la neuritis óptica, la neuropatía óptica hereditaria del EBER, la neuropatía óptica isquémica anterior, la oclusión de rama arterial retiniana, la retinopatía por radiación, la retinopatía diabética proliferativa, la panfotocoagulación con láser, el síndrome de Bessett con episodios recurrentes de papilitis y vitritis y el glaucoma crónico. Hasta aquí el vídeo de persistencia de fibras de mielina retiniana. Para todos aquellos que deseéis profundizar un poco más en este tema, os recomiendo que miréis el vídeo del síndrome de Strahzma, que os lo dejo aquí, el acceso, y profundiza un poco más en la persistencia de fibras de mielina retiniana. En esta segunda parte hablaremos del síndrome de Strahzma. El síndrome de Strahzma es una enfermedad que no se diagnostica con mucha frecuencia, probablemente porque no se conocen las características clínicas que lo integran. Sin embargo, es muy importante tenerlo presente como diagnóstico diferencial debido al impacto visual que provoca en aquellas personas que lo padecen. El síndrome de Strahzma está compuesto por la siguiente tríada. Persistencia de fibras de mielina retiniana, miopía de predominio axil y ambliopía. En la fotografía podéis ver una persistencia de fibras de mielina retiniana que abarcan la arcada temporal superior y parte de la papila. En un paciente con miopía axil y ambliopía, conformando así la tríada del síndrome de Strahzma. Fue descrito por Strahzma en el año 1979 y su prevalencia se encuentra, según las series, entre el CO3 y el 10% de todos aquellos casos que tienen una persistencia de fibras de mielina. Una vez se tiene este síndrome, según las series, entre el 7 y el 20% de los casos presenta una persistencia de fibras de mielina bilateral. También decir que otros autores, incluso el mismo Strahzma, describen casos de este síndrome con el estrabismo, por lo cual añaden el estrabismo a este síndrome. Si bien os tengo que decir que el estrabismo no es una condición sine qua non para diagnosticarlo y que el diagnóstico se efectúa con la tríada antes descrita. Por otro lado, es fácil que el estrabismo se asocie a este síndrome, ya que este síndrome presenta ambliopía. Y estos ojos ambliopes en ocasiones tienen la tendencia a sufrir desviaciones al no tener un reflejo de fijación. Esta sería la explicación de la patogénesis del estrabismo en estos casos. En cuanto a la patogénesis de la asociación entre fibras de mielina y miopía, hay diferentes teorías. Una de ellas referiría que el aumento de la longitud axial del globo ocular en la miopía provocaría un desarrollo más lento de la lámina cribosa, lo cual permitiría que la lámina cribosa no efectuase esa barrera, esa frontera, y la mielinización avanzase de manera anterior a ella. Permitiendo así la mielinización de las fibras nerviosas tanto en la cabeza del nervio óptico, esto es, en la papila, como en la capa de fibras nerviosas retiniana. Otra teoría, en este caso defendida por Strathoma, sugiere lo contrario. Sugiere que las fibras de mielina van a provocar una interferencia en la formación de la imagen retiniana y esto va a hacer que aumente la longitud axial del globo ocular, con lo cual consecuentemente hay una miopía. Como veis, hay explicaciones para todos los gustos. En cuanto a la patogénesis de la ambliopía, las teorías son, a mi parecer, más justificables. Una de ellas diría que las fibras de mielina impiden el estímulo luminoso y impiden la formación de la imagen, con lo cual esto va a generar una ambliopía, en el caso de que estas fibras de mielina estén situadas en una zona que esto lo provoque. Y si no, es muy evidente que el defecto refractivo va a generar, en muchos casos, anisometropía y esto va a generar la ambliopía. Es un mecanismo totalmente conocido por nosotros. En el caso que a la tríada se le añada el estrabismo, el estrabismo también va a generar ambliopía del ojo desviado. En cuanto a tratamiento del síndrome de Strzma, se debe tratar por un lado el defecto refractivo mediante gafas o lentes de contacto y hacer también un tratamiento de la ambliopía con un tratamiento oclusivo ocular. El pronóstico de estos casos es que a pesar de un correcto tratamiento, solamente un tercio de los pacientes pueden desarrollar una buena agudeza visual, en este caso una agudeza visual final mejor de 20-30. Este pronóstico hace especialmente importante descubrir este síndrome en etapas tempranas del desarrollo en la niñez para poder hacer un tratamiento adecuado y prevenir la ambliopía y el déficit visual permanente. Aquí acaba el vídeo del síndrome de Strzma y todos aquellos que queráis profundizar más en la persistencia de fibras de mielina os dejo linkado en el vídeo el acceso a otro vídeo en el cual entramos más en profundidad sobre la persistencia de fibras de mielina retinianas. ¡Gracias! 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 Gracias!